En el marco de la Política Nacional del Manejo de la Biodiversidad y de Bienes y Servicios Ambientales, se lleva a cabo en Bugalagrande la aplicación de herramientas de manejo del paisaje, acciones interinstitucionales conjuntas entre la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca, la Administración Municipal de Bugalagrande y la Fundación Fluxus, convenio que busca fortalecer, restaurar y recuperar la cuenca del río Tutelar y áreas como bosques afluentes y la biodiversidad en general. De estas herramientas del paisaje que pretenden mejorar todas las condiciones ambientales de estos predios para que allí se garantice la conservación, tanto el recurso hídrico, el recurso bosque y toda su biodiversidad y todos los bienes y servicios ambientales que esto nos representa. Las áreas que se intervienen en la alta montaña bugalagrandeña son predios adquiridos por el municipio de Bugalagrande bajo la figura del artículo 111 de la Ley 99 del 93, en los cuales mediante trabajo interinstitucional se les realiza acercamiento, adecuación de sistemas silvopastoriles y plantaciones que permitan el asentamiento de diversas e importantes especies como las abejas. Hay nacimientos, corrientes de agua que van a mejorar en calidad y en cantidad y garantizar sobre todo el recurso para toda esta población que tenemos hacia la parte de abajo. Entonces el aporte que hace el municipio como tal es bien importante, es bien grande porque se nota el compromiso. La comunidad de la zona rural recibe con agrado y apoya estas acciones por la preservación del medio ambiente. Pues muy bueno invertirle a la naturaleza para preservar el medio ambiente, porque eso genera bienestar.